Reserva un lugar Na bucoração Reserva un lugar Reserva un lugar Na bucoração Reserva un lugar Na bucoração Oh, baby Reserva un lugar Na bucoração Um lugar En Norway Mica perseguindo que existenti Oh, não é hora Nunca Nunca vou esquecer de mim Oh, nunca Nunca y Te envuelo a mi vida, si me entiende, si me entiende Ya no creeré ya, pa' no comienzo nuevo Atalanta a ficar con las lendanzas Voz y amor en la beira del mar, en la cama diaria Mantada estrela, brilho de mar, anda en nos música Noite completa nos ama juntar Oh, 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 oh É que persiguin ten este desejo, é que persiguin te pedir Nunca, nunca pa que a esquecer de mim Que para si quien tengas decisión, que para si quien está pidiendo un lugar Un lugar que tienes en el corazón, un lugar para mí Quanta gente igual, no que me deja, que me deja ninguén tomar Un lugar, un lugar para mí, un lugar para mí Quanta gente igual, no que diga, baby, abri el corazón Un lugar para mí, un lugar para mí Quanta gente igual, no que diga, que me deja, que me deja ninguén tomar Un lugar, un lugar para mí, un lugar para mí Quanta gente igual, no que diga, baby, abri el corazón Un lugar para mí, un lugar para mí Un lugar para mí, un lugar para mí Quanta gente igual, no que diga, que me deja, que me deja, que me deja, que me deja, que me deja ninguén tomar Como te sian ni que tú me harás lugar Oh no No te van a ver Oh no te van a ver Oh no Oh no No me sian ni que No me sian ni que No me sian ni que Oh no 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 me sian ni que No 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 Ni que tú me harás lugar No me sian ni que Esa es es Esas es Esas es Esas es